Hola mi gente linda, bienvenidos una vez más a este tu canal de youtube, vamos a darle continuidad al chale, no pares, sigue, sigue Hoy vamos a estar haciendo los ejercicios asiáticos virales en tiktok, tu y yo, camilando, vamos allá Muy bien, vamos con todo, aprieta el abdomen y vamos a comenzar con los ejercicios asiáticos Muy bien, perfecto, aprieta bien fuerte ese abdomen y vamos a cambiar Eso, genial, vamos con todo Muy bien, cambio Recuerda de mantener bien fuerte el abdomen apretado y de no llevar la espalda demasiado hacia detrás Muy bien Cambio Eso, muy bien, vamos, no pares, sigue, sigue, no pares Eso, aprieta bien fuerte el abdomen y recuerda respirar, tome el aire por la nariz y suéltalo por la boca Vamos allá, vamos con todo, vamos, sube y baja Mantén esas manos bien estiradas, contrae ese abdomen, vamos con todo y sube, baja Vamos a cambiar, eso está muy bien Perfecto, vamos a continuar, eso, vamos con todo y cambio Sube esos brazos hacia el cielo y contrae bien fuerte ese abdomen, vamos, cambio Muy bien, tome el aire por la nariz, suéltalo por la boca, cambio Eso, genial, vamos, eso, genial, vamos, no pares, sigue, sigue, no pares Vamos con todo Muy bien, vamos, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube Mantén el movimiento, muy bien No pares, te estoy mirando por el huequito de la cámara, así que vamos con todo Eso, sonríe Muy bien, vamos con toda la actitud, con toda la motivación y con toda la energía Muy bien, mantén esos brazos bien estirados hacia adelante y mantén el movimiento de tu abdomen Muy bien, eso, vamos Vamos con todo, vamos a cambiar, voy buscando hacia tu diagonal, pero mantén siempre el movimiento Muy bien, vamos con todo Eso, síguelo Vamos, no te rindas, yo sé que tú puedes, vamos Y vamos a cambiar el movimiento Pero sin embargo se va a mantener el mismo movimiento pélvico contrayendo el abdomen Eso, vamos con todo, sigue Vamos alternado Genial, vamos Eso, con toda la actitud, regálenme una sonrisa, vamos Manos a la nuca y mantén ese movimiento consecutivo y cambiamos Muy bien, alternos Y cambiamos una vez más Vamos con todo Cambiamos hacia el lateral Y cambiamos nuevamente Muy bien, sigue Vamos, no pares, sigue, sigue, no pares Muy bien, continúa Mantén ese movimiento Vamos con todo Gózalo, siéntelo, disfrútalo Vamos Cambio alternado Muy bien, vamos Vamos a cambiar Y vamos a rotar En esa rotación mantén las caderas mirando hacia adelante Y tus rodillas semi flexionadas Muy bien, vamos Respira Muy bien Cambiamos Vamos hacia el otro lado Genial Muy bien Vamos con todo Continúa respirando Déjame sentir tu respiración Vamos Tome el aire por la nariz Suéltalo por la boca Y cambie el movimiento Llevando esos brazos hacia adelante Bien estirados Cierra tus piernas Y vamos a cambiar de ejercicio Genial Perfecto Vamos a cerrar las piernas Y continúa el movimiento Muy bien Eso Genial Abre Y continúa el movimiento Y vamos Cierra Continúa Y abre una vez más Eso Genial Vamos Continúa respirando Cierra Muy bien Vamos Abre Mantén el movimiento Genial Lo estás haciendo Muy bien Vamos con todo Y vamos a los laterales Eso Intenta tocar con tus manos Las rodillas Para que podamos trabajar Esos laterales Muy bien Vamos con todo Respira No olvides de respirar Tome el aire Tome el aire por la nariz Y suéltalo por la boca Genial Vamos con todo Abre un poquitico más Y vamos a buscar más profundidad Intentando siempre Mantener nuestras rodillas flexionadas Vamos a llevar las manos Vamos a llevar las manos hacia los laterales Eso Mantén siempre tu abdomen contraído Vamos hacia un lado Dándole más profundidad Hacia un lado Hacia un lado Y vamos a cambiar hacia el otro Muy bien Muy bien Eso Vamos No pares Sigue Sigue No pares Muy bien Vamos a cerrar las piernas Y vamos a elevar esa rodilla Hacia el pecho Muy bien Mantén este movimiento Con los brazos Subiendo y bajando Pero siempre Contrayendo tu abdomen Eso Genial Vamos Sube esas rodillas Aún más todavía Tú puedes Eso Genial Vamos Sigue Contra el abdomen Y vamos Cambiamos el movimiento Intenta como si estuvieras agarrando algo bien pesado Y lo llevas hacia abajo Cambiamos Muy bien Genial Y cambiamos Cambiamos Muy bien Genial Vamos con todo Y cambiamos Eso Mantén el movimiento Vamos Cózalo Siéntelo Disfrútalo Y cambiamos una vez más Elevando las rodillas Hacia arriba Perfecto Vamos con todo Eso Fuerza Ahí Vamos Sigue Con toda la actitud Muy bien Aprieta ese abdomen Vamos Gózalo Muy bien Vamos Bienvenidos a la sauna De Camila Vamos Sigue No pares Muy bien Eso Vamos Yo sé que tú puedes Sigue Cambio Eso está genial Vamos con todo Muy bien Y vamos a subir Eso Mantén ese movimiento No te rindas No te rindas Vamos con todo Cambio Muy bien Eso Cambiamos Muy bien Vamos Sonríe Gózalo Perfecto Perfecto Y vamos a cambiar El movimiento Eso Muy bien Aprieta bien fuerte Ese abdomen Y vamos a cambiar Eso Genial Vamos con todo Muy bien Cambio Recuerda de mantener Bien fuerte El abdomen Apretado Y de no Llevar la espalda Demasiado Hacia detrás Muy bien Cambio Eso Muy bien Vamos No pares Sigue Sigue No pares Eso Apretado bien fuerte El abdomen Y recuerda Respirar Tome el aire Por la nariz Y suéltalo Por la boca Vamos allá Vamos con todo Vamos Sube Y baja Mantén esas manos Bien estiradas Contrae ese abdomen Vamos con todo Y Sube Baja Vamos a cambiar Eso está muy bien Muy bien Vamos Síguelo Y vamos a llevar Esas manos Hacia el cielo Y mantén El movimiento Muy bien Cambio Genial Muy bien Vamos con todo Y cambio Eso No pares No pares Ya lo estamos logrando Estás llegando Vamos Cambio Muy bien Vamos Vamos Cambio Perfecto Síguelo Vamos 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 Muy bien Vamos Sube Y baja Sube Baja Sube Baja Muy bien Mantén el movimiento Respira Vamos Cambiamos Eso Dale movimiento Y sabrosura A esas caderas Genial Vamos con todo Muy bien Mantén esos brazos Bien estirados Hacia adelante Y mantén El movimiento De tu abdomen Muy bien Eso Vamos Con todo Vamos a cambiar Ve buscando hacia tu diagonal Pero mantén siempre El movimiento Muy bien Vamos con todo Eso Síguelo Vamos No te rindas Yo sé que tú puedes Vamos Y vamos a cambiar El movimiento Pero sin embargo Se va a mantener El mismo movimiento Pélvico Contrayendo el abdomen Eso Vamos con todo Sigue Vamos alternado Genial Vamos Eso Con toda la actitud Regálenme una sonrisa Vamos Manos a la nuca Y mantén ese movimiento Consecutivo Y cambiamos Muy bien Alternos Y cambiamos Una vez más Vamos con todo Cambiamos Hacia el lateral Y cambiamos Nuevamente Muy bien Sigue Vamos No pares Sigue Sigue No pares Muy bien Continúa Mantén ese movimiento Vamos con todo Gózalo Siéntelo Disfrútalo Vamos Cambio alternado Muy bien Vamos Eso Vamos a cambiar Y vamos a rotar En esa rotación Mantén las caderas Mirando hacia adelante Y tus rodillas Semi flexionadas Muy bien Vamos Respira Muy bien Cambiamos Vamos hacia el otro lado Genial Genial Muy bien Vamos con todo Continúa respirando Déjame sentir tu respiración Vamos Tome el aire por la nariz Suéltalo por la boca Y cambie el movimiento Llevando esos brazos Hacia adelante Bien estirados Cierra tus piernas Y vamos a cambiar Y vamos a cambiar de ejercicio Genial Perfecto Vamos a cerrar las piernas Y continúa el movimiento Muy bien Muy bien Genial Abre Y continúa el movimiento Y vamos Cierra Continúa Y abre una vez más Y abre una vez más Genial Vamos Continúa respirando Cierra Muy bien Vamos Vamos Abre Abre Mantén el movimiento Genial Lo estás haciendo Muy bien Vamos con todo Y vamos a los laterales Eso Intenta tocar con tus manos Las rodillas Para que podamos trabajar Esos laterales Muy bien Vamos con todo Respira No olvides de respirar Tome el aire por la nariz Y suéltalo por la boca Genial Vamos con todo Abre un poquitico más Y vamos a buscar más profundidad Intentando siempre Mantener nuestras rodillas flexionadas Vamos a llevar las manos Hacia los laterales Eso Mantén siempre tu abdomen contraído Vamos hacia un lado Dándole más profundidad Hacia un lado Y vamos a cambiar Hacia el otro Muy bien Vamos Eso Vamos No pares Sigue Sigue No pares Genial Vamos ahora a subir Esas rodillas Y moviendo los brazos De arriba Hacia abajo Y eso está genial Muy bien Continúa Perfecto Aprieta ese abdomen Intenta subir tus rodillas Lo más posible Lo más posible Hacia arriba Y vamos Cambiamos el movimiento Intenta como si estuvieras agarrando algo bien pesado Y lo llevas hacia abajo Cambiamos Muy bien Genial Y cambiamos 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 Muy bien Genial Vamos con todo Y cambiamos Eso Mantén el movimiento Vamos Gózalo Siéntelo Disfrútalo Y cambiamos una vez más Elevando las rodillas Hacia arriba Perfecto Vamos con todo Eso Fuerza Ahí vamos Sigue Con toda la actitud Muy bien Aprieta ese abdomen Vamos Gózalo Muy bien Vamos Bienvenidos a la sauna De Camila Vamos Sigue No pares Muy bien Eso Vamos Dice que tú puedes Sigue Cambio Eso está genial Vamos con todo Muy bien Y vamos Y vamos A subir Eso Mantén Ese movimiento No te rindas Vamos Con todo Cambio Muy bien Eso Cambiamos Muy bien Vamos Sonríe Gózalo Y bueno Bueno Mi gente Linda Por hoy Ha sido Todo Vamos A seguir En este No pares Sigue Y vamos A seguir Entrenándonos Juntos Cada día Tú Y yo Camilando Chao Chao